Música Coasar TV, las noticias de Michoacán Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán detuvieron a tres personas involucradas en por lo menos seis robos de mercancía a una empresa cervecera y aseguraron varios inmuebles donde se escondía el producto Derivado de estas acciones, el agente del Ministerio Público procedió al aseguramiento de los cuatro inmuebles, el taller, la camioneta y la mercancía recuperada Así también fueron detenidas tres personas, entre ellas Luis Alfonso La detención de los tres sujetos se logró en los momentos en que metían la mercancía robada a una de las cuatro bodegas que tenían en la capital michoacana luego de cometer los robos en la carretera Morelia-Páscuaro Para Coasar TV, Sandra Sáenz El diputado federal Silvano Aureoles declaró que esperará que el Partido de la Revolución Democrática emita la convocatoria para determinar según las circunstancias si contenderá por la gubernatura del Estado Yo agradezco mucho que así sea que me tengan considerado pero yo no he dicho en ningún momento, esto es testigo que yo quiero ser candidato En rueda de prensa el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados También hizo un llamado a que en Michoacán no se baje la guardia en el tema de seguridad Para Coasar TV, Héctor Moreno Aunque en México no existe registro de ningún contagio del virus del ébola en Michoacán se han tomado las medidas necesarias de capacitación entre la población médica debido a que existen riesgos por la población migrante que vive en Texas y también podría significar un brote en la entidad señaló Carlos Aranzadoni, secretario de Salud En rueda de prensa dijo que para evitar contagios se vigila la entrada por aire, tierra y mar de los viajantes con protocolos sanitarios Para Coasar TV, Fátima Miranda El pasado sábado 18 de octubre Fuera Ciudadana realizó la detención de seis probables responsables de los delitos de robo con violencia a conocida tienda departamental informó el secretario de Seguridad Pública Carlos Hugo Castellanos Becerra Esta acción operativa se registró el pasado sábado al sur de Morelia en las inmediaciones de un centro comercial luego que elementos de Fuerza Ciudadana recibieran una denuncia sobre el robo a una tienda de cadena nacional por parte de un grupo de personas y a bordo de dos vehículos Por otra parte, anunció la detención de dos presuntos culpables de atracar a Ciudadanos a la hora de realizar sus operaciones bancarias Para Coasar TV, Héctor Moreno La Secretaría Técnica del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal María de los Ángeles Yanderal afirmó que se tiene un avance de cerca del 100% en materia de capacitación del personal El 7 de marzo nosotros tenemos programado tener 100% de todas las instituciones En sesión ordinaria pública del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal donde fue aprobado el anteproyecto de solicitud para que se emita la declaratoria de incorporación al sistema penal acusatorio y la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en Michoacán destacó avances importantes en infraestructura Para Coasar TV, Fátima Miranda El Procurador de Justicia de Michoacán Martín Godoy Castro informó la detención de Abel Ávila y sus hijos Roberto y Saúl Ávila así como Adolfo Baldovinos como presuntos responsables de la muerte de Felipe Díaz Ávila integrante de la Fuerza Rural de Cualcomán Planearon dar muerte al miembro de la Fuerza Rural en virtud de que éste había intensificado acciones de vigilancia en la región de Cualcomán y afectaba sus intereses para realizar actividades presuntamente difíciles Durante un mensaje emitido a los medios de comunicación el primer abogado de Michoacán dijo que los arriba mencionados determinaron contratar a Jorge Lisandro Castrejón para avalearlo el pasado 16 de octubre aunque falleció dos días después en un hospital de Morelia Para Cuasar TV, Sandra Saenz Con el objetivo de instruir a los jóvenes sobre prevención en adicción a las drogas embarazos no deseados enfermedades de transmisión sexual y todo tipo de problemas propios de su edad personal del sector salud se dio cita en la escuela preparatoria número 4 Isaac Arriaga para participar en la denominada Feria de la Salud Se busca generar conciencia entre la población estudiantil para frenar el problema de la drogadicción y el alcoholismo que avanza a pasos agigantados a edades más tempranas Para Cuasar TV, Fátima Miranda Luego de una serie de investigaciones la Procuraduría General de Justicia de Michoacán logró determinar que el homicidio de un menor de edad en el puerto de Lázaro Cárdenas fue originado por problemas familiares y detuvo a un aliado del menor como autora intelectual del crimen Se logró establecer que derivado de conflictos familiares Anaín M. propuso a su pareja sentimental y a un amigo que atacaran al objetivo de una de sus soñadas quienes durante la tarde se quedaban bajo el cuidado de su abuelo Según las investigaciones la tía del niño ofreció una cantidad de dinero a su pareja Valentín y a un amigo de él identificado como Obed para que asesinaran al menor y con engaños condujo al niño hasta ellos para finalmente presenciar el ataque para Cuasar TV Sandra Sáenz En Michoacán los recursos forestales representan la base y sustento de desarrollo de 4.3 millones de habitantes también somos líderes nacionales en la producción de resina y se comercializan 500 mil metros cúbicos de madera al año señaló Guillermo Salas presidente del comité organizador del sexto congreso forestal latinoamericano Los bosques aportan más del 80% de la producción del país para la fabricación de papel de madera de muertos Bajo el eslogan Latinoamérica en armonía con la sustentabilidad de los recursos forestales y el medio ambiente este congreso tiene como propósito promover el comercio internacional de maderas tropicales y templadas aprovechadas legalmente Para Cuasar TV Héctor Moreno Alrededor de 100 talleres que se ubican en la tenencia de Capula expondrán lo mejor de su producción en la cuarta edición de la Feria Artesanal de la Catrina que se realizará del 26 de octubre al 3 de noviembre donde también se llevará a cabo el tradicional concurso En esta ocasión la Casa de las Artesanías y Sifonar va a otorgar recursos por el orden de los 60 mil pesos se van a entregar 31 premios que es el 50% más que el año pasado Durante el evento donde habrá talleres de demostración para que los visitantes comparen calidad y belleza a los mejores precios también habrá venta y exposición de alimentos elaborados tradicionalmente por Acuasar TV Fátima Miranda Monarcas Morelia presentó este lunes a Mario Trejo como nuevo vicepresidente deportivo de la institución luego de que hace aproximadamente dos meses dejara el cargo de la vicepresidencia de los Pumas de la UNAM Mario Trejo externo sentirse contento de asumir el cargo de vicepresidente del conjunto canario y agregó que Monarcas tiene buen plantel para salir del sótano de la tabla general en las últimas cuatro fechas del torneo con información de Héctor Moreno informa Cuasar TV Cuasar TV las noticias de Michoacán